En tu ventana, mi chigueñita, la engendumita se empurra, hey Yo cada noche en esta hora, cereza, y peado, hey En tu ventana, mi chigueñita, la engendumita se empurra, hey Yo cada noche en esta hora, cereza, y peado, hey Hermano te pido, niña dorada, yureja y salomodesta Y en la bordona de mi guitarra, el semítero va a empujar Que no te pido, niña dorada, yureja y salomodesta Y en la bordona de mi guitarra, el semítero va a empujar Tú bien lo sabes, mi chigueñita, monberia te guise la yuja Cruzando campos de aromita, neroja, guipe a yajanguá Tú bien lo sabes, mi chigueñita, monberia te guise la yuja Cruzando campos de aromita, neroja, guipe a yajanguá Nadie te exige que te levantes la sepoja y vaga a perejé Yo y la luna seguiremos ruta y pum, pues te va a ser a pejuel Nadie te exige que te levantes la sepoja y vaga a perejé Yo y la luna seguiremos ruta y pum, pues te va a ser a pejuel Estoy ansioso, niña, por verte, puamita, tolojechá La luz del cielo, ya por tu reja, nebeo, guipe a yajanguá Estoy ansioso, niña, por verte, puamita, tolojechá La luz del cielo, ya por tu reja, nebeo, guipe a yajanguá Que le ponante la será incuíno a mi de aisa pura, hei Nadie te exige que hojares, eres a mi petaño, hei Que le ponante la será incuíno a mi de aisa pura, hei Nadie te exige que hojares, eres a mi petaño, hei Nadie te exige que hojares, eres a mi petaño, hei Vale a estar presente en mis